Buen día a todos hermanos y hermanas la misión de la iglesia es de llevar a cristo verdad a todo el mundo de que todos de que todo el hombre conozca jesucristo y se salve siempre ha tenido la misión de ser una iglesia misionera pues bien hermanos esta misión no solamente se lleva yo individualmente o la iglesia individualmente no sino que es una misión que todos estamos llamados porque nosotros formamos de alguna manera un equipo de discípulos un equipo de discípulos de jesucristo que y como cualquier deporte un buen equipo necesita tener estrategias ofensivas y estrategias defensivas para poder llegar a la meta no de conseguir la victoria pues bien hermanos en este equipo de discípulos que somos nosotros también el señor nos tenemos que tener estrategias ofensivas y defensivas y es exactamente lo que en este tiempo de cuaresma vamos a estar hablando de cómo podemos llevar este mensaje de cristo de una manera ofensiva no que es llevarlo al mundo básicamente verdad que cristo no nos invita a vivir nuestra fe que cristo haga todo el trabajo y que nosotros estemos ahí cómodos sentados en nuestra casa sin hacer nada no sino que somos todos participamos en esta misma misión entonces en la parte ofensiva es cómo nosotros físicamente podemos llevar a cabo a jesucristo a este mundo no cómo llevar nuestra fe a este mundo cómo vivirlo dentro de este mundo y ya después en la defensiva obviamente será cómo defender nuestra fe que luego los lunes hablaremos de este aspecto de ofensiva los miércoles será defensiva apologética de un poco de defender algunas cosas de nuestra fe bien entonces como el señor nos invita verdad entonces cómo podemos ir al mundo porque para ir al mundo para llevar a jesucristo es llevar a jesucristo no no predicarnos a nosotros mismos pero hay un paso antes que eso que tenemos que tomar que es el paso de alguna manera que nosotros hermanos para poder llevar a cristo a este mundo tenemos que nosotros personalmente conocerlo conocer a dios conocer a cristo tener un encuentro con cristo por medio de la oración y concretamente hoy es por medio de la oración por medio de la escritura porque para conocer y encontrarnos con cristo tenemos que leer la palabra de dios por eso en este día habrá hablaremos de un reto de 30 días habrá un papelito en la iglesia en la entrada de la iglesia en el cual habrá por 30 días habrá 30 versículos de la palabra no habrá 30 pasajes de la escritura que estaremos llamados uno por día a leer para tener ese encuentro personal con jesucristo conocerle y saber quién es no entonces y porque exactamente esto que para encontrarnos con cristo tenemos que es por medio de la escritura que lo conocemos no así que en este reto de reto de 30 días lo que se hará es leer la escritura por 30 días que no sé cuántas veces nosotros este mantenemos leyendo la palabra de dios y no solamente es de leer sino de encontrarnos con cristo entonces habrá tres pasos en este en este proceso el primer paso es de poner nuestra mirada en cristo verdad de no distraernos de enfocarnos completamente en él no de preguntar de hablar con él de dialogar con él no decirle que él nos conoce sabe lo que necesitamos habla con él no el segundo paso es enfocarnos en la bondad de dios en el amor de dios sabiendo quién soy mira mira cuánto nos ama el señor mira cómo nos responde frente a nuestros pecados y todo con amor con misericordia y es bueno con nosotros él hace todo bueno para que para experimentar la bondad de dios y el tercer paso luego sería leer el evangelio verdad y leyendo el evangelio pues obviamente es leerlo lentamente reflexionando sobre él escuchando no porque es dios quien está hablando por medio de la escritura y qué es lo que dios me quiere decir a mí hoy no hace dos mil años sino hoy concretamente en mi vida que me quiere decir dios no que cuál es el mensaje que me quiere transmitir y después de recibir este mensaje obviamente luego es también de cómo lo puedo llevar a cabo en este mundo cómo puedo transmitir este mensaje en mis obras en mis acciones no exactamente así por 30 días estaremos este rezando con la escritura y poco porque es la preparación que necesitamos para poder llevar a cabo a cristo este mundo no los otros días verán estos vídeos también será la defensiva de cómo defender nuestra fe frente a los demás no frente a los ataques que experimentamos en nuestros días así que espero hermanos que en este tiempo de cuaresma en esta serie de vídeos el señor también venga a encontrarnos ayudarnos en este tiempo de cuaresma a tener un encuentro personal con jesucristo que tengan un buen día todos hasta la siguiente